12, 9 minutos, a esta hora nos trasladamos al Club Social García de Jevia en la fría, esto es en el estado Táchira, porque allí continúa la segunda fase de la operación Cambalache. Vamos a escuchar de inmediato palabras del ministro Luis Mota Domínguez. Buenas tardes, camaradas, compatriotas, venezolanos, todos. Nos encontramos hoy aquí en el estado Táchira, en el municipio García de Jevia, donde antes de dar inicio a nuestra operación Cambalache, que corresponde del estado Táchira, en este día de hoy, estoy cumpliendo las instrucciones del ciudadano comandante presidente, Nicolás Maduro Moro, para informar al pueblo venezolano de los últimos acontecimientos en donde ha sido saboteado el sistema eléctrico. El día de ayer, en Trujillo, yo había anunciado de una persona que, manipulando el sistema, al tratar de hurtar unos cables, había recibido una descarga eléctrica que le había causado quemaduras de segundo y tercer grado. Las imágenes que yo voy a enseñar son un poquito fuertes, pero es bueno que el venezolano vea qué sucede cuando se manipula sin permiso este tipo de sistema. Aquí pueden observar, no ha fallecido, está en estado crítico, hospitalizado, recibió quemaduras de segundo y tercer grado. Ahora bien, la ley establece que todo aquel que manipula el sistema sin la autorización debida, con un fin personal, sea propio o de tipo o de índole política, entra en lo que es la definición de sabotaje. Sin embargo, desde el momento que ayer se anunció esta persona, hasta el momento de hoy, han sucedido dos casos más. Es decir, que van tres personas en menos de 24 horas y de las cuales dos han fallecido. Entonces, un llamado a la conciencia, a que no se presten para darle respuesta a algunos políticos, a alguna politiquería que quieren hacer, montarse en el poder de una forma, se quiere por la fuerza, están exponiendo su vida. Y aquí yo lo voy a demostrar, porque tenemos la prueba. Y aparte de eso, también me voy a dar una información donde se encuentra involucrado, desde el punto de vista de investigación, los organismos de seguridad del Estado. La información que se empezó a manejar, desde la semana pasada, que yo di un alerta a través de las redes sociales, era de que líderes, que son afectos a un partido que conforma la MUT, estaban llamando, coordinando a una reunión, una reunión que se iba a efectuar sábado y domingo. Eso se iba a realizar en el estado de Aragua, en un edificio llamado el edificio Zinca, en la calle López Aveledo, en Maracay. Los organismos de seguridad del Estado se movilizaron para hacer el seguimiento, y consistía en que este líder, un ex trabajador de CorpoELEC, que es militante de este partido de la MUT, que es Voluntad Popular, estaba coordinando acciones para crear apagones sucesivos en los estados Aragua y Carabobo. Y precisamente, Carabobo últimamente ha tenido bastantes afectaciones de este servicio eléctrico, y se hace ver como si fuera un racionamiento, el cual no es, porque en estos momentos la generación, tanto termoeléctrica como hidroeléctrica, es altamente favorable. Ahora bien, posteriormente al anuncio que se hizo ayer, cae otra persona en este sector, Valle de Morín, en San Sebastián, Estado de Aragua. El municipio de San Sebastián es un municipio que está administrado por la oposición. Esta persona, de nombre Nerviscarpio Azuaje, cede de la entidad 21.151.000, fallece por descarga eléctrica. Pero yo quiero hacer énfasis en la próxima lámina que voy a hacer, toda vez de que este ciudadano, que lamentablemente falleció, ¿verdad? Este ciudadano, como ustedes van a poder observar en las gráficas, estaba muy bien preparado. Tenía botas aislantes de goma, tenía braga, tenía guantes, aquí se puede observar las hinchas, tenía herramientas. Es decir, que esto era un simple hurto. Él iba a sabotear estos transformadores. ¿Y dónde sucedió esto? En Aragua. Pero en el sector Indio-Rangel, en La Victoria. Esos transformadores son los que suministran la energía para el bombeo de agua de una unidad militar que está escrita al Regimiento Guardia de Honor. Es decir, que ya están, la audacia es tal, que están atentando contra las integraciones donde permanece o hace vida nuestro comandante presidente de la República. Y esto es muy grave. Ya nosotros estamos ante la fiscalía, se ha designado un fiscal especial para tal fin y un equipo especial a tal fin. Aquí tenemos otra gráfica, aquí podemos ver también, desafortunadamente, él fallece. Aquí están los transformadores y aquí ya personal de Corpo del Equibomberos lo están bajando. Y esto, como les dije, ya la audacia no tiene límites. Ya están atentando contra las instalaciones del ciudadano presidente comandante y esto va en contra de la seguridad. Esto es una cuestión de seguridad del Estado. Entonces ya no es solamente crear el malestar al personal. Atentos, por favor, carabobo, muchos problemas en Valencia que no son atribuidos a un mal servicio. Y lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Tenemos aquí las pruebas. Esta persona no está identificada, que es lo que nos llama la atención. Hasta el momento nadie ha ido a reclamar el cadáver. Y un transformador de distribución de esta magnitud tiene un peso aproximado de 150 kilogramos. Quiere decir que no era para ser hurtado, pues no lo puede bajar él solo. Por ejemplo, tenía el fin, el objetivo era sabotear las instalaciones de esa unidad militar que es la Guardia de Honor Presidencial. Entonces hago una denuncia pública, alerto al pueblo venezolano. Y fíjense que todo coincide con el llamado a acciones de calle que ha hecho la oposición. Cada vez que la oposición hace llamado de calle, inmediatamente empiezan a aparecer los fallecidos. Y no es uno, ya son tres en menos de 24 horas. Entonces un llamado a la conciencia, un llamado hay que denunciar contra la orilla social. No podemos permitir que sigan muriendo venezolanos incautos. Que a lo mejor por una bajo promesa o por un bajo pago exponen su vida para que esas personas quieran o pretendan obtener el poder por la fuerza. Basta ya de que fallezcan personas por ese tipo de acciones. Bueno, y después de esto, informar pues como les había dicho que estamos en el municipio de García Evia y vamos a pasar a nuestra operación Cambalache. García Evia, la fría, la fría tiene su nombre de hace muchos años. Ella fue fundada en 1853 por el capitán general García Evia. Y aquí hubo una epidemia donde un tipo de zancudo transmitía una fiebre que causaba grandes escalofríos y mucho frío. De ahí viene el nombre de la fría. Y aquí entonces nosotros vamos a entregar 2.000 aire acondicionados y también vamos a entregar vehículos para el trabajo eléctrico. Dos camiones estas. Yo quiero rápidamente en el poquito tiempo que nos queda a Ramona, que va a hablar. Ramona, nos queda aproximadamente un minuto. Diría las palabras al pueblo venezolano de que tú has sido hoy beneficiada por la revolución. Bueno, buenos días. Buenas tardes. Sí es cierto que el ciudadano, mi mayor general, está acto de presencia aquí entregándolo a aire acondicionado a gente más necesitada. Y a mi presidente Maduro y a nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, que de verdad se está acordando a la gente pobre. De verdad, sinceramente, esto es increíble porque nunca se había visto eso. Yo, jamás, que Chávez viva y que la patria sigue. Que Dios y la vida y me los acompañe, sigan así. Mi mayor general, particularmente, personalmente, le voy a dar las gracias por mi nieto, Leonardo, que me lo tiene trabajando. Oye, papá. Gracias, Ramona. Bueno, señores, como siempre lo he dicho, este es lo que manifiesta el corazón del pueblo revolucionario. El pueblo revolucionario es agradecido, como le digo yo, no por un aparato, sino porque lo que realmente da la revolución. Bueno, me voy a despedir. De aquí salimos hacia Varina, Santa Bárbara de Varina. Espérenos allá, después seguimos al occidente. Como siempre, me pido, no sin antes recordarles que... ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Hasta la victoria siempre, camarada. Y Dios los bendiga. Al ministro Mota Domínguez, desde el estado Táchira, la denuncia pública a tres intentos de sabotaje al sistema eléctrico en las últimas 24 horas. Y también presentaba entonces avances del plan Cambalache. Vamos a...